La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Facultad de Humanidades abre las inscripciones al Seminario de Postgrado Perspectivas Socioculturales de la Política a cargo del Dr. Gabriel Bomaro. El seminario se dictará del 4 al 6 de agosto. Está destinado a profesionales de Sociología, Historia, Ciencias Políticas, Historias, Trabajo Social y Carreras afines. Para mayor información, comunicarse con el área de postgrado de la Facultad al teléfono 4509570 interno 1454. Están abiertas las inscripciones para la Especialización en Investigación Educativa destinada a docentes de todos los niveles. Las clases inician en agosto. Las inscripciones se realizan en el mail posgrado arroba eie.unce.edu.ar. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias organiza el curso Aprovechamiento de Fuentes Naturales para Obtención de Sustancias Bioactivas de Interés Industrial a cargo de la doctora Mónica Nazareno. Está destinado a profesionales de la Ingeniería en Alimentos, Agronómicas y Ciencias Químicas. Se realizará del 1 al 5 de agosto. Las inscripciones se realizan en el área de postgrado de la Facultad o al teléfono 4509528. La Editorial Universitaria invita al curso Edición y Corrección de Originales y Pruebas de Impresión dictado por María Marta García Negroni, docente de la UBA. Se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto. Para inscripciones, al correo infoedunce.gmail.com. La Escuela de Artes y Oficios informa la apertura del curso Carpintería Artesanal Santiagueña a cargo del profesor Rubén Alcides Pérez. Las clases comienzan el 6 de agosto. Registrarse en oficinas del Pecunce de Avenida Belgrano Sur, 1912 o al correo pecunce.edu.ar. Agenda 11. Suma educación para vos.